¡Suscríbete al canal! 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 Y en el fondo no sabía que eso era malo para mí Y poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre la pasó con un disco Nadie sabe lo que yo sufrí Una vida total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la ranquea de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra mente Pude terminar el fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Y con ella casi siempre se ha probado Una vez se puede expresar y otras veces No hacer para entretenerme Y es así No hay ganas de subir al cielo Para bajarme a un montón de estrellas Yo la quería y yo la adoraba Cuando debía de amor y serla Yo la quería y yo la adoraba Así mismo fue Te digo que así mismo fue Todo fue por ella Ya me la había perdido en camino Pero el amor es tan loca que sea Todo fue así Y como digo yo después Todo fue por ella Y ahora en adelante ya yo lo sé Y no pasaré lo mismo por lo que yo pasé Todo fue por ella Todo fue por ella Y con eso me lo ofrecí Por ella Y en contra de la campella Se fue y no dejó una huella Por ella Y en el ritmo me caí Todo fue así Y como siempre he sido así Por ella Y un idiota entre el amor Que destruiría el dolor Todo fue por ella Y ahora en adelante ya yo después Ella tiene la magia De un instante de amor Y su mirada un roque De tristeza Cuando ella llega siempre Suena a perder Cuando no lo ve No pruebas en el mismo Sin la brisa La conciencia me dice Que no la debo tener Que el corazón me grita Que si debo La conciencia me frena Cuando la voy a tener Que el corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo No es eterno Después Pues no se va a proteger el corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del punto del querer Cuando se aprende a sentir Desde el fin No queda más remedio Que darle el cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil Lo más menos La conciencia me dice Que la debo olvidar Que el corazón me grita Que no puedo La conciencia no sabe Que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso Yo no es beso Yo no te quiero Yo te enseño El corazón Cuando se aprende a perder el corazón La conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del punto del querer Cuando se aprende a sentir Más de una vez Aunque la más remedio Que darle cierro y alas Al amor Y hacer de lo difícil Lo más feo Me dice el corazón Que la quiere Me entregue sin condición Que no me grita La conciencia Que no piense bien Que no cometa Esa imprudencia Me dice el corazón Ay, olvidaré Te con la pasada experiencia Me grita La conciencia El libro Cuidado Utiliza la razón Me dice el corazón No pierdas por nada Esta ocasión No me grita La conciencia El invocarte de nuevo No puede ser coincidencia No No pierdas por nada No pierdas por nada No pierdasí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video